Buenas gente, tengo que dar un aviso medio rápido, soy un pelotudo, he estado haciendo un puto laberinto en el barco, y recién me he dado cuenta que no estaba grabando, así que, esto fue todo lo que conseguí, con la amatalladora tuve que conseguir una llave, la pistola esta estaba acá, en este cuerpo, y bueno, toca repetir toda la hueá, el objetivo ahorita es, activar el ascensor e ir tras Ethan, que si no me recuerdo, lo secuestró un tentáculo gigante, más turbio no puede ser la huevada, Y bueno, eso ¿Dónde chucha está el elevador? Ah, está acá Bien Estoy un pelotudo, boludo, porque no me fijé que no estaba grabando Listo Último piso Ahora sí, y cállate niña de mierda, me tienes los huevos llenos Creo que disparando continuamente a esos enemigos, como que no te atacan Por obvias razones, pero no me pienso arriesgar así Uy, boludo, maravillosa forma de gastar munición especial De la potente, pues Acá aparecía un gordo Cuidadito nomás Está sonando el puto heladero Espero que nos escuche, por favor Lo bueno de estas armas es que tiene un chingo de munición Lo malo es la precisión que hacía esta pendejera Muere, 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 listo Cuidad, explota Ya lo he dicho antes, pero como no estaba grabando porque soy un jodido imbécil Lo voy a decir de vuelta No gasten toda la munición a lo pendejo Guarden lo que puedan Ya verán por qué En el anterior se les dije por qué, pero Era más que todo spoiler Entonces que acá No les voy a decir por qué Solo guarden Es más, técnicamente ya terminamos la parte con Mía Convenientemente cuando apunto Justo a la niña No No Ahí sí, me acabo de acordar Que estoy haciendo el final malo Ahora es para los que se encariñean con Mía ¿Izan? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo no te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Bueno, Lucas está medio loco, la verdad Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré cerca de un contenedor en el pantano Todo cambió tras eso Así que te infecta y después te controla No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma y No puedes luchar Estás conectado a ella y no Puedes resistir la sed de Ya no eres la misma persona Igual que Mía Así que Mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave ¿Entendés? Encuéntrala Y deténla O sea que la encuentres Y que le hagas mierda A la cara Básicamente Salva mi familia Por favor Re triste la historia de los vehículos Era una familia Contenta Abrida la vida Ya que encontró una niña Quien sabe En un puto contenedor La trajo para la casa Y se jodió todo Re triste la verdad No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarlo Ni te atrevas Ok No eres muy mal Ni más ¿Recuerdas? Entonces ¿Quién es tu asquerosa madre? Margaret Y Alice de polvo Hola Mía ¿Qué tal? Tuve una visión Re loca Ni me lo vas a creer ¿Qué es esto? No voy a poder resistir Mucho más No 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 Sí, sí Mucha lamentación Muérete ya Muérete ya Suqui Le hicieron la famosa dona O perforarla el pecho Para los que no entienden Tanos Tanos se asqueó los dedos ¿Por qué? Mío ¿Por qué? Porque escogí Yo escogí Final malo ¿Algún problema, Ethan? ¿Dónde era? Ya, Ethan No te preocupes Igual en la 8 Te terminas muriendo Pinche la de Cap ¿Dónde coño estás? Yo quería que aguantara Unos dos o tres juegos Aunque se hubieran hecho Que él sobreviviera Por más tiempo De seguro Hubieran hecho La La técnica de Chris A huevo Un logro A huevo Alguien está jugando Se hace go ¿Qué tenía que ver? Ya, Ethan No te preocupes Después Voy a jugar Con el final bueno No recuerdo Si por acá Exactamente Había algo Nada Da pereza Hacer eso Un chingo De peces muertos La huevada Turbia A lo menos No es como La casa De los Bakers Que no va a salir Un cadáver Lleno de gusanos No se preocupen Dale Mina de sal Ya veo Ven Has obtenido Las cosas de mía Por algo Para registrar La residencia De los Bakers No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios De lucha ¿Evelyn? Negativo Pero tenemos Mensajes cifrados Del hijo de los Bakers Lucas Para alguien No identificado Probablemente Puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Absurd Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos En esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son Disparar a matar Repito Disparar a matar Pues Crece Esos demás compañeros Que 100% seguro Que se van a morir Van a venir para acá Así que Como con Ármense Hasta los dientes Haganme caso Te va a poner De lo lindo Boludo Pistola Sí Y está mi pistola Esos sonó mal Este Y después ¿Las monedas no tenía por acá? Sí Tres ¿Me alcanza? Puta Me faltan Un quilombo De monedas Nos vamos a curar Guardamos Y ya podemos salir ¿Ya había un hombrecito? Acá estás El cuchillo Mientras Bien Bolsita Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Concha La lorra No me esquiváis El escopetazo Cabrón La puta Madre Güey Tan manco Soy Ahora Puta La huevada ¿Cuántos son? ¿Qué? Maravillosa forma De gastar Un quilombo De munición De escopeta Increíble Vale Ya puedo bajar Presionamos El botón Y a bajar Si recordáis Si no sois unos putos retrasados De mierda Estaba por lava Si recordáis Dijo que Lucas Estaba en la En la Puta madre En la cueva Lucas Significa bombas Bombas Significa trampas Trampas Con Lucas Es igual A un quilombo De porquería Acá dentro Acá aparece Este cabrón Cuadrúpedo Listo Este pendejo Me acabo de dar cuenta Que No tengo la Misión de pistola Acá no les recomiendo Destruir esto Por este Bicho de los cojones Bueno si quieren Después Pueden gastar Munición Tanto Como se les cante Yo solo digo Y el problema Es que Estos Pendejos Aguantan Vienen Que es el hecho De que quieran Atacarme Con una mano Que ni tienen Continuamos El camino Era para acá Dice si para acá Acá me vale Verga todo Me vale Verga todo Me vale Verga todo Empuja 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 imbécil Comprendentemente Se mueren De una Sigue 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 Es por la escalera Pero a mi me vale Porque acá hay un muñequito Bien Copeta Nunca viene mal Aparte Porque me gasté un chingo No mames Puta mal Soy tardo Pensé que no Pensé que no iba a explotar La huevada Bien Tuki 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 Bien No hay hierbas Un feto Nice Esperamos un poquito Necrotoxina E El antídoto Básicamente Bueno Eso creo Ahora ya que tengo hierbitas Bien Ahora les decía que se armaran bien ¿No? Ahora Ármense el doble Porque se viene aún más jodido Misión neural Tengo pólvora Tengo pólvora Uno nomás Me sirve Descargamos Vale A ver A ver Creo que nada me falta Bien Uf Acá se va a armar De lo lindo Bueno Todavía Los engañé No me voy a llevar la munición de magnum Más que todo Porque espacio casi ni me queda Y alguien está cantando Perra de mierda Chúpame los cocos Vieja culiá Acá Tienen dos opciones O se van a saco Como yo lo estoy haciendo O matan a uno por uno Tranquilamente Eso sí De seguro Va a llegar a una parte En que se va a complicar Por ejemplo aquí Si no le dan en la cabeza Claro Está un rato Mierda Vale Se murió Se murió Se murió Vale 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 Acá hagan una pausa Casi obligatoria Porque se va A armar Aún más feo Sí De lo que ya está Toño Esto no quiero Cagonazos Hijos de puta Boludo Por la espalda Listo Listo Bueno Si quieren No se detengan ahí Total Lo que me tocó No era tan bueno Y ahora Prepárense Porque se va a poner Ultra jodido Que es más complicado Que un gordo Dos gordos No se detengan ahí No se detengan ahí el orto. Continuar. A ver, prendemos esto mejor. Ah, sí. Listo. Esperemos que yo vomite. Estoy tarado. Dame, dale. Vale. ¿Para qué? Eran dos gordos. ¿Qué pasó? No entiendo. Sí eran dos. Bueno, se buggeó entonces. Esto es un pequeño datito. Pueden escapar de los gordos, pero... Es medio complicado. Porque a pesar de que son gordos, los que ahora no esconden como nunca. Y la dificultad más difícil. No les recomiendo que intente subir. Ya que la pendejada de las escaleras está llena de bombas. Bueno, como unas tres o cuatro, pero ya me entienden. Cajitas. Medicamento. Mapa. Guardamos. Tuki. Rompemos. Puta, el agua estoy lleno de cosas. Esto no me sirve. Vale. Acá nos dan... Alto delirio místico. Así técnicamente nos dimos toda la vuelta. Porque regresamos a la casa de los Baker. Más XD no puede ser esto. Como dato curioso, se le puede ver la cara un poquito. Creo que si tienes brillo al máximo o no sé qué huevada, así se puede. Imbécil. Chaitan, pensá un poco. Tú mismo la mataste. Se hizo polvo. Andate a la concha de tu madre. Maldito. Técnicamente me burlé de mía. No sé. Perra del orto. Vas a ser uno de nosotros y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! Miedo, ¿eh? Se nos puso maricón a la niña. ¡Qué pena! Acá que te va el caberga todo. Total, son alucinaciones. Bueno, acá no. ¡Fuera de aquí! Cubre, 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 cubre. Ya. Corre, 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 corre. ¡Cubre! ¡No, no! Venga, 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 venga. ¡No! ¡Aca, zapete! ¡No, no, no! Y acá nos dan un plot twist. Bueno, no. Voy a despedirse, la verdad. ¿Por qué me odia todo el mundo? A ver, pelotuda. Empecemos. Controla sus mentes. Los infectas. Les haces mil tortugues en caso de que no te hagan caso. Hacés que maten. Los obligas a que coman porquerías. Y todavía te preguntan... ¿Por qué te odia todo el mundo? Es que tú sos una pelotuda. Con razón, te mereces mil y un balazo en toda la cabeza. Bueno, hija de puta. ¡Venid! ¡Venid con la cara destapada! ¡Muere, muere, 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 muere! Recarga. ¡Bien! ¡Ya está! ¡No, todavía! ¡No, todavía! Hay algo que dice en esta parte que estoy sin entender qué dice. Porque no hay subtítulos. ¡La puta madre! ¿Eres el indecente o algo se dice? Por suerte, tengo un silombo de munición. Menos mal, la verdad. ¡Au! ¡Au! ¡Eso no es la esponcita, ¿viste? Total, si Jack te... Pero fue a la pierna, literalmente. ¡Carga, recarga, recarga! ¡Au! Pero sos tan pelotuda que lo empeas encima. ¡Usa esto! En algún momento... Cris nos... nos dio este arma. ¿En qué momento, boludo? Ni siquiera nos dice... ¿Apresar un helicóptero? Yo qué sé. Bueno, sí, sale, pero... Vale, 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 vale. ¡Muere! 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 Y acá, zapete, definitivamente. ¡Muere! ¡Ah, la madre! ¡Tres logros! No tenemos tiempo, mule dióxido, medicinas y gasolinas. No recuerdo. Ah, es el Bad Ending. Final malo. No tenemos tiempo. O sea que me lo pasé en unas de cuatro horas. Pero de próximo lo hice así. Tengo que revisarlo, la verdad. ¿Quién sobo? Pelotudo. Ah, supongo que es el papacito de Chris. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? La neta sí, ¿por qué? Me muero por terminar de hacerlo. Está claro que Mia se murió. La matamos técnicamente nosotros. Algo que no entiendo es... Bueno, supondría que... Será porque los bikers vivían medio lejos de la ciudad, por ejemplo. Adiós, guapo. Pero es raro que al encontrar... O sea, ya, que a la niña... No haya tipo llamado a la policía. Porque de que hay policía por ahí, sí hay policía. El hecho de que el gordito policía ese se murió. De que anteriormente nos había ayudado con darnos el cuchillo. Es raro que no hayan llamado a nadie. O que alguien haya dicho... Se pueden preocupar por la niña o yo qué sé. Nada. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los bikers. Esa cosa... Evelyn los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero he vuelto a perderla. Y la única puerta que veo... Está cerrada. Dice que había aceptado haber perdido a Mia. Entonces, ¿por qué le fue a buscar en primer lugar? Medio raro eso. Y bueno gente. Hasta aquí termino el juego. Puedo entrar los créditos porque a nadie le interesa. Otra vez lo adelanto porque a nadie le interesa. ¡Lol! ¡Me mamé! En menos de cuatro horas me lo pasé. ¡Soy renaje, boludo! Solo un reinicio. Ah, con los dos gordos. Solo un reinicio no puede ser. La dificultad de manicomio me pone los perros de punta, boludo. La Albert, los secretos de la defensa. Nice. Y es circular y gafas de rayos X. Perfecto. Y bueno gente. Hasta aquí termino el video. Espero que les haya gustado. A ver cuánto me tardo para subir el final bueno. Y adiós.